buenas buenas amigos como andan espero que anden bien estamos en un nuevo vídeo tutorial calla coplay y esta vez estamos en busca de un nuevo señuelo x series ya tenemos el señuelo de río mayweather es el spinner bite que lo conseguimos en el tutorial anterior y ahora nos vamos a ir por otro señuelo muy importante que está en el delta del san joaquín así que nada como yo les decía siempre la licencia no la necesitan comprar no es necesario el inventario lo más vacío posible a mí me quedó solo el chaleco que lo voy a tener que prácticamente sacrificar en esta instancia y una cañita me quedó porque no tengo más lugar pero bueno vamos a hacer la misión igual a ver cómo nos va para sacar un nuevo señuelo san joaquín lo que nos conviene siempre es comprar los 30 días se acuerdan como le decíamos los 30 días 67.000 billetes en san joaquín así que tema a considerar nos vamos de viaje a ver si tenemos suerte con un buen señuelo nuevo este señuelo es muy interesante es un pasante x serie muy muy bueno así que esperemos conseguirlo para poder usarlo bien pueden salir en cualquier lugar vamos a salir a la isla salir a pescar no hacemos caso de los carteles no nos interesan en esta instancia recuerden que pueden dejarnos en los comentarios ahí si quieren ver algún tutorial en específico lo pueden hacer recuerden que pueden sumarse al canal si no están suscriptos lo pueden hacer y activar la campanita para saber cuándo estamos subiendo nuevos vídeos y cuándo estamos transmitiendo en vivo y en directo también los invitamos a nuestra página de facebook a jacob play y a nuestro grupo privado de facebook fishing planet barra kajaco play son todos muy bienvenidos ok bien acá hay gente pescando salimos en una sala la verdad no nos interesa mucho en esta instancia nada de esto lo que vamos a hacer es adelantar a las 3 de la mañana como primera instancia y luego si arrancamos a adelantar cerrar arrancamos adelantar la hora ok vamos al día siguiente día 1 día 2 y así sucesivamente vamos por ese señuelo vamos arriba gente pobre equipo y pobre chaleco pero bueno vale la pena el señor elito día 6 día 7 y vamos avanzando estamos en el delta del san joaquín hacía un rato que no veníamos pero esta vez nos vinimos sólo para hacer esta misión así que no desesperar perfecto perfecto día 13 excelente día 15 llegamos a la mitad vamos que se puede vamos que se puede sencillo y cortito día 18 acá el amigo que está pescando no está sacando nada no sé que está haciendo pero bueno nosotros estamos sacando días tras días a toda velocidad bien estamos en el día 22 como ustedes pueden ver 24 llegando 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 a ver que talco sobre todo las moneditas nos sirven en este momento que estamos secos día 28 día 29 llegamos al día 30 gente vamos todavía x series walker 14 gramos anzuelo 4 barra 0 premio 5 moneditas esa es nuestra meta perfecto ahí tenemos la fotito le damos cerrar y tenemos nuestro premio activado otra vez le rega el de la foto ahí está perfecto impecable gente bueno eso fue todo espero que les haya gustado como les decía pueden dejarnos en los comentarios ahí si quieren que hagamos más señuelos y pueden estar atentos a todo lo que se viene así que nada gente que anden lindo que anden miedo nos vemos